Tienes miedo porque sabes que te vas Y que la distancia nos puede ganar Aunque todo lo demás vaya a cambiar Entre tú y yo todo va a ser igual Desde que te encontré Mejoraron mis días Tienes que entender Que yo te seguiré Estés en donde estés Me voy contigo Porque se quedó el final Si no es contigo A donde tú quieras llegar Yo te sigo Y si tú quieres saltar Aunque no sepa volar Me voy contigo Si una vez me dijiste que Pase lo que pase Vas a estar conmigo Pues hoy vengo a decirte que Ahora me toca seguir tu camino Sé que es una oportunidad Y es que no soy yo ¿Quién te va a parar? Y si piensas en renunciar No te dejaré Aquí voy a estar Desde que te encontré Desde que te encontré Mejoraron mis días Tienes que entender Que yo te seguiré Estés en donde estés Me voy contigo Porque sé que no es contigo Ahora tú quieres llegar Y si tú quieres saltar Aunque no sepa volar Aunque no sepa volar Me voy contigo Desde que no es contigo Desde que te encontré Y si tú quieres saltar Y si tú quieres saltar Aunque no sepa volar Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo Me voy contigo